¡Bienvenido, agente! Reporte Spike News 085. Prepárate porque se avecina una nueva tendencia en la moda armamentista. Descubre el nuevo set de diseños de armas que está listo para que estrenes un nuevo aspecto en cada jugada. ¡Gana con estilo! Conoce todo lo que debes saber sobre el parche 5.05 en las notas oficiales que ya están listas para explorar a detalle las actualizaciones y los cambios que te ofrece esta nueva versión. Culmina la primera semana de Valorant Champions y la cita mundialista continúa. Mantente atento a los horarios de cada enfrentamiento en Valorant eSports.com para apoyar a tus equipos favoritos. He aquí otro informe semanal. Spike News, código 085, actualizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!